¿Qué será, será? ¿Qué será, será? I wanna dance on the rhythm of your love ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? I wanna stay by your side, mi amor Juego al cuerpo, mi amor Wanna make you fall in love Wanna feel like you and more, you and more I never felt so alive, it never felt right So give me one night, I wanna see what you hide And if it feels right, I will make you mine ¿Qué será, será? I wanna dance on the rhythm of your love ¿Qué será, será? I wanna stay by your side, mi amor ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? I wanna dance on the rhythm of your love ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? I wanna stay by your side, mi amor Juego al cuerpo, mi amor Wanna make you fall in love I wanna feel like you and more, you and more 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 You're the reason I feel so alive And I know This is real I wanna dance on the rhythm of your love You and more You and more You and more You and more ¿Quién será, será? I wanna dance on the rhythm of your love ¿Quién será, será? ¿Quién será, será? I wanna stay by your side, mi amor I wanna stay by your side, mi amor